También como artista ha trabajado en sus propios proyectos y hoy nos trae su banda, su músico, su proyecto, su presentación y quiero que recibamos con mucho cariño porque es de nuestra región, es de nuestra zona y esperemos todo el éxito del mundo para que sea un artista que nos represente en el país. Señoras y señores, presentamos en este escenario a Ignacio Sepúlveda. ¡Fuerte abrazo! 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 ¡Fuerte abrazo!